El evento fue inaugurado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Cecilia Olague Caballero, acompañada de representantes de las instituciones que colaboran en esta campaña, con la intención de generar conciencia y que marcó además la conclusión de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente. Cecilio Olague, titular de la Secretaría, consideró que este es un esfuerzo muy interesante en que la sociedad y gobierno participan abordando una problemática actual, pues cada vez los dispositivos electrónicos tienen una vida menor, de modo que son desechados con mayor frecuencia y se estima que se generan de 150.000 toneladas de basura electrónica anuales en el país. Aquí indicó que la mayoría de los componentes en estos aparatos son plásticos o metales, ambos pueden reciclarse y evitar el daño por la contaminación al planeta, sin mencionar los gases o tóxicos que deben ser manejados con cuidado. La secretaria comentó que a partir de aquí esperan generar una conciencia social en la ciudadanía y que se permee esa cultura del reciclado y reuso, esperando a que sean muchos más los participantes de esta campaña Chihuahua Recicla, que se mantendrá estos dos días en la Plaza Mayor.